¿Qué pasa amigos dinosaurios? Hoy vamos a jugar reloading con el chico Colamen ¿Dónde caemos señor? ¿Tilte? ¿O tiene miedo? Vamos a Tilt, let's go, ahí Somos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Somos el equipo... El equipo está de comer Ahora vamos a caer aquí, aquí no quería caer pero caí Hay que tener cuidado señor Tiene mucha gente por aquí Perfecto Wow, he hecho unos cuantos minados, ya estoy peleando gente A ver... Ahora se bajaron... A ver, voy a subir poquito el volumen al micrófono ¿Por qué no escuchó? No hay torcia Y aquí bueno Hay gente más mala que yo, sí Perfecto Si le pego, regreso con mi ex Si le pego, regreso con mi ex ¿Qué pasó ahí? Mi combo pensó que me ganaba pero no pudo Suerte para la próxima señor No me pasé, me pasé No pasa nada, está bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Quién sabe dónde están? ¿Aluda? ¿Qué? 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 bien como doscientos que me ayudan suelte para arriba nice quat espera coi quat Bueno Pero no puedo editar, no puedo hacer nada Bien, perfecto señor Eso es bueno, ya tengo una escopeta en la cava Bien, Koi Se puso peligroso ¿Eh? Es igual, Koi Es buenísimo señor ¿Dónde habrá más? ¿Queremos más? ¿Ya no hay más? Los alicinamos a todos, Koi Let's go, baby Pues ya no necesito nada Ah, acá mira Let's go Nice Let's go Vamos por acá Oh, vuela Y aquí, aquí, aquí Aquí viene Aquí hay otro Nice Oh, aquí, Koi Hay gente Te llega, Koi Eliminado Uh, soy buenísimo Uh, soy buenísimo Acá hay un taso express, Koi ¿Qué es? Ah, se murió acá A ver si fue el que eliminé yo El like de Koi Soy buenísimo con esto ¿Qué, Koi? ¿Qué, Koi? ¿Qué, Koi? ¿Está bien? ¡Fuck! 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 Se me pasó por todos lados ¡Fuck! 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 Ya tiene está ¡Fuck! La montañita que ya Aquí va a haber gente, creo Mira, mira, mira Son míos, son míos, son míos Le he dado que no hay plan No se ha visto Vamos Bueno, pues Let's go ¿Quién? ¿Quién es acá? ¿Quién es acá? ¿Quién es acá? No, no, no Tengo que eliminar al último con el trofeo Un trofeo Un trofeo Si ya ganamos con un trofeo Si, si le pegues a alguien, se muere Luego, luego ¿Tiene un one-shot? ¿Tiene un one-shot? Un trofeo ¿One-shot? One-shot Ah, si le puedo pegar a alguien No, por aquí tiene que haber alguien Aquí hay alguien Mira, mira, mira Un trofeo Ya va, es un buen ardos A ver si lo puedo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo un trofeo Encontré una exótica ¿Ah, qué? Una pistola exótica Exótica, ok Ah, me están apuntando, pide, de la montañita ¿Qué es ese trofeo? ¿Qué? A ver ¿Qué es ese trofeo? ¿Tiene un trofeo? ¿Lo quiere, Coy? No, no No Vamos, ok Se cayó el menso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te va? 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 ahora aquí no se lo puedo pegar con el eje vamos adentro acá aquí lo escuché espera cuidado vamos adentro ahí está esta ese ese cual más faltan otros no hay parece que está apuntando con el sniper no lo veo ayy me voy a disparar un poquito eso fue oye no entiendo aquí están no entiendo aquí no ven o no Espera, vente, vente, vente. No lo veo. Lo veo, ¿coy? Escuche, escuche, escuche. Oiga una puerta. Oh, ahí está, ahí está. ¿Dónde está? Aquí. No, no, esa es la casa. Sí, sí, sí. Es el que no quiere. ¿No está? Es el que no quiere. Oh, es el que no quiere. ¡Ah! Estuvo cerca de aquí. ¿Dónde está? Espere, 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 coy. Quiero eliminar con esto. Espere, coy. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. 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 y nosotre era el último let's go baby jugadota jugadonga cuantas iluminaciones reese